En este video de Cámara de Seguridad que obtuvo enlace noticias en exclusivo, se ve cuando el delincuente que viste chaqueta negra y casco cerrado ingresa. Se acerca a los clientes que se encontraban en la sala de espera del lugar, saca su arma de fuego de la pretina del pantalón, apunta a los clientes y les indica que deben ingresar hasta donde se encuentran las camillas para la atención de las personas. Mientras esto ocurre al lugar, también entra una mujer quien también porta casco cerrado y camisa azul. Mientras el ladrón amedrenta a los ciudadanos con la pistola, la mujer aprovecha la oportunidad y le quita a las víctimas sus pertenencias. El auxiliar del consultorio odontológico, como se ve en el video, al parecer se niega a entregar su teléfono móvil a los ladrones y el hombre le apunta con el arma de fuego y lo ingresa hasta la parte de atrás del establecimiento. La mujer que participa en el robo entra hasta la recepción del establecimiento y empieza a guardar en un morral todo lo de valor que encuentra a su paso. Incluso guarda un bolso que sería el de la recepcionista del consultorio. Cuando esto está pasando, entra un cliente quien se sorprende con la escena al interior del lugar. Este robo dura alrededor de cinco minutos y cuando los delincuentes creen tener todo bajo control y haber logrado el botín, salen del establecimiento, pero la gente reacciona ante el hecho delictivo y los reduce. La mujer que participa en el robo, según las autoridades, está en estado de embarazo. Ella manifestó que tenía dos meses de embarazo y desde luego se le prestó la atención correspondiente. Allá se condujo al centro médico como tal para las atenciones correspondientes como tal y se continuó con el proceso de judicialización normal. ¿Conocen ustedes si afuera del establecimiento habían dos personas más implicadas en ese hecho? No tenemos conocimiento de eso como tal. Lo que sí se logró inmovilizar desde luego y poner a disposición es la motocicleta la cual estaban utilizando para esta situación. El hombre que participa en el robo también, según la policía, presentaba antecedentes judiciales por el mismo delito. La policía investiga si en este robo participaron otras personas quienes estarían a las afueras del consultorio odontológico cumpliendo el papel de campaneros para dar aviso a los delincuentes de la presencia de las autoridades.